Escucho una voz en mi mente, el ambiente se siente distinto Un viaje al 2077, siento que fui el elegido Yo soy un estripoy, por lealtades que aquí estoy Soy el b-boy, no traiciono por Edison y por Lucas Háblame de business y pa' allá voy Poniendo mi nombre bien alto, evitando asaltos, rescates, asaltos Así es que yo trabajo, no me llames si no hay un buen fajo Tengo mi deuda saltada con Victor, en el combate mano a mano sigo invicto He perdido varios hermanos en la guerra, rip al mexicano que murió como un hero Quiero Edison, quiero mi mecánica ready, quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli, you love living Quiero Edison, quiero mi mecánica ready, quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli, you love living Para ti sería el futuro, pero para mí el presente Bienvenido al 2077, la guerra por las calles siempre se pone en caliente Y el rebelde si se opone se arrepiente Si no me deparas, aquí estoy pa' dar la cara Ya me jodas, me la pagas, eso grábatelo crack Soy un lobo sin manada, que ya no le queda nada Con mi pistola cargada voy directo a la ciudad, let's go Para un poco que no me la creo, my bro Todo está cubierto a frutos neoniclos Portando mi buen flow, todos me dicen Wow, si no brillas no eres parte del show Soy un nómada, ya no me da más órdenes aquí Quiero ganarme la vida, no ser otro wannabe Seguridad, motherfucker, la corpora es acá Tiemblan con el cyber, samuray es acá Night City by City se queda pequeño Me dijo un pajarito que aquí se cumplen los sueños Claro, eso si no te matan primero Que las balas siempre vuelan cuando llega un forastero Amores por las noches, escondidos por el día Esa es la manera de vivir en los dos días Lo que buscas, make it real Eso si busca por otro lado, porque esta ciudad es mía Quiero Elis, quiero mi mecánica, ready Quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli You love living Quiero Elis, quiero mi mecánica, ready Quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli You love living En Night City es difícil ser un líder Pero ahora tengo un mejor firmware Actualizando flow a una nueva versión Let's go En esta ciudad ves cada rostro Plagado de adornos que nos vuelven robots Y para mi asombro, en medio de genios y de monstruos Me hice un hueco entre los peces gordos Contos creen que es una suerte ser un corpo Pero trago tanta mierda que parezco un copro No van a usarme como un peombro Mírame a los ojos, llevo en mi visión los gopro Tengo el conocimiento de un businessman Hago negocios rentables a través de internet Me haré un hombre en las calles, me ganaré su interés Y se dé un rockstar como Silverhead Mi beber, fulminar tu crew Tengo armas que son más inteligentes que tú Soy el pibe más fiber en el hood más boom Y ando con la chorra afuera sin que sea un boom Quiero edis, quiero mi mecánica ready Quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli You love living Quiero edis, quiero mi mecánica ready Quiero ser el rey de Night City Mi vida aquí es como una peli You love living Crono, el chico zombie Asesino de, 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 de Hey Blade 2077 Cyberpunk, Fiber Rap Hey que pasa Zombers Espero que os haya gustado esta canción Pero antes de que quitéis el vídeo Quiero deciros un par de cositas La primera es que me podéis seguir en mi perfil de Spotify Es importante para mí que me apoyéis en esta plataforma como músico Y es tan sencillo como ir al link que tenéis en la descripción del vídeo Y pulsar el botón de me gusta Lo mismo podéis hacer con mi canal de Bebo La segunda es que me podéis seguir en mi página oficial de Facebook Crono Zomber Oficial con dos Fs Hago directo todos los días a las 8 de la tarde hora española Y ando activo subiendo resúmenes a mi canal secundario de Crono Play Si os ha gustado este vídeo darle un buen me gusta Compartirlo Y suscribiros al canal Dicho esto Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Y que la infección Se propague Chao Chau